Fans enloquecen tras resurgimiento de un clip que muestra a Tom Holland ignorando a Zendaya mientras ella le coquetea desesperadamente. Desde que hicieron público su romance en el 2021, Tom Holland y Zendaya se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, aunque la emoción por su relación se remonta a mucho tiempo atrás, desde que ellos comenzaron a trabajar juntos en el universo cinematográfico de Marvel. Esto debido a que en el 2017, durante la gira promocional de su primera cinta, Spider-Man Homecoming, fue claro que entre ellos había algo más que simple compañerismo. De hecho, tras ver su gran complicidad, en ese entonces, varios medios difundieron que los famosos ya eran pareja, pero que estaban manteniendo las cosas en secreto porque no deseaban que su relación se hiciese pública. No obstante, aunque tras esto, ambos negaron los informes e insistieron en que simplemente eran mejores amigos, hay una gran cantidad de clips de esa gira de prensa que prueban que incluso si aún no eran novios, en ese momento definitivamente ya estaban muy enamorados el uno del otro. Como es el caso de un video que recientemente ha cobrado fuerza en redes, en el que se aprecia lo tan desesperada que estaba Zendaya de obtener la atención de Tom, que incluso tras verlo, los espectadores han dicho sentir pena ajena. En el material que corresponde a una rueda de prensa efectuada en Francia para Spider-Man Homecoming en junio del 2017, se puede ver a ambos chicos sentados uno al lado del otro. Y mientras el entrevistador hace una pregunta, Zendaya mira a Tom y luego procede a acomodarse los jeans que lleva puestos, lo que hace que el intérprete de Peter Parker voltee a verla. Entonces, al notar que ya ha obtenido su atención, la actriz parece hacerle referencia a una broma interna y hace un movimiento de baile, el cual inmediatamente después Tom le copia. Claramente emocionada por la respuesta del chico, Zendaya hace un segundo movimiento elaborado, lo que provoca que Tom la mire y le sonría cortesmente, gesto tras el cual ella, en espera de ser nuevamente secundada por el chico, realiza un tercer movimiento con su cuerpo aún más llamativo. No obstante, en este punto Tom intenta volver a la entrevista y sin querer la ignora, un rechazo que hace que ella, con un semblante de clara pena, recobre la compostura y acabe con sus jugueteos. Como hemos dicho, tras el resurgimiento de esta escena en Twitter, los fanáticos se han dicho mortificados por la ex estrella de Disney y han comentado cosas como, ni siquiera sé cómo expresar la pena ajena que he sentido por Zendaya al ver este video. Una reacción similar a la que se ha producido en TikTok, en donde la gente ha dicho sentirse sumamente apenada por ver la forma en la que sin quererlo, Tom ignoró olímpicamente los coqueteos de su actual novia. No obstante, al momento, otros han señalado que el material es una prueba de que el que persevera alcanza, ya que considerando que Zendaya y Tom están felizmente juntos seis años después, se puede decir que la famosa, pese a sus intentos fallidos, al final logró su objetivo, que fue enamorar a Listrion. Aunque otros muchos lo que han señalado ha sido su sorpresa, pues según sus propias palabras, estaban convencidos de que Tom era quien siempre había estado enamorado de Zendaya y ahora han descubierto que fue ella a quien él le gustó primero. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.